¡Departe de su mamá! ¡Departe de su papá! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso a la Shelby! Y te mandan a decir que eres la niña más guapa, la niña más hermosa y ellos están orgullosos por ser tus papás. Hola, buenas tardes. Busco a la señorita Shelby. ¿Eres tu nena? Oye, ¿qué crees? Que tu mami y tu papi te mandaron un regalo. Para la niña más hermosa y linda de este mundo, jamás dejes de sonreír. No te puedo prometer estar en el resto de tu vida, pero te prometo cuidarte, amarte, por el resto de mi vida. Oye, en este día especial para ti, que son tus cumpleaños, mija, te mando a felicitar y te deseo lo mejor. Y que Diosito siempre te cuide hoy, mañana y siempre. Y también te pido que, por favor, échales ganas a la escuela, hija, para un mejor futuro para ti. Tu mamá, tus hermanas y yo, te amamos mucho. Y siempre estaremos para ti, mi pequeña Shelby. Tú siempre estás en mis pensamientos al despertar en las mañanas. Te amo mucho, hija. Cuídate mucho, atentamente, tu papi Alfredo. Y muchas felicidades. Hola, Shelby. Soy tu tío Oscar. Espero que estés bien. Y que te guste tu sorpresa. Que te la pases bien. Hoy es tu cumpleaños. Y que te quiero mucho. Te mando un abrazo. Y muchas gracias. Y que siempre vas a ser mi princesa. Te amo y cuídate mucho. Feliz cumpleaños. Te pedí con mi fuerza al universo. Escribí muy tarde besos. Te mando delante al cielo. De parte de su papá, de parte de su mamá. Le mandan a decir a la princesa Shelby. Le mandan a decir que es usted la niña más guapa. La niña más hermosa. Y le mandan este regalo, princesa hermosa. De parte de su mamá y de parte de su papá. ¡El aplauso, el aplauso! Le dan con una porra. Y la porra dice... ¡A la mío! ¡A la mí, mamá! ¡Sheydy! ¡Sheydy! ¡A la mío! ¡El aplauso para la Shelby! ¡La más guapa del condado! Princesa hermosa, te mandan estas flores también. Te las manda papá, te las manda mamá. Y te mandan a decir que es la niña más guapa, la niña más hermosa. Y ellos están orgullosos por ser tus papás. Y ya saben las mañanitas. Ahí te van. El día en que tú naciste, mataron 10 guajolotes. Las vacas no dieron leche. Las gallinas no pusieron. ¡El aplauso, el aplauso para la princesa Shelby! Y la porra dice... ¡A la mío! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡Sheydy! 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 ¡A la voz! Para la más guapa del condado, princesa hermosa. Muchas felicidades. Sígasela pasando bien bonito. Y ya saben las recomendaciones. Comer frutas y verduras para que tus nachas se pongan duras. ¡Ánimo! Chaparros, felicidades a todos. ¡Feliz cumpleaños, princesita Shelby! ¡Nos vemos a la próxima! Sígasela pasando bien bonito. Nunca dejen de sonreír, princesa Shelby. De parte de su papá y de parte de su mamá. ¡Ánimo! Felicidades a la señorita, a la princesa Shelby. Aquí en Domingo Arenas. ¡Saludos! ¡Ánimo! ¡Ánimo!